Bueno, muy contentos de esta jornada. En primer lugar, a 30 años del inicio de la democracia, primero creo que es importante destacar esta fecha y que todos sigamos colaborando para que la democracia esté estando presente en Argentina principalmente. Sabemos en épocas anteriores lo difícil para todos. Así que, y hoy, bueno, muy contentos porque estamos conformando un equipo de trabajo, gente joven, adulta, de edad intermedia, muchos, en mi caso, que somos bastante nuevos, relativamente nuevos en esta hermosa y atrapante actividad que es la política. Así que, bueno, muy contentos en estas elecciones, en estos pasos. Sabemos que es un puntapié inicial, que ahora tenemos que seguir trabajando mucho. Seguramente, como todas las fuerzas políticas, haremos el análisis de cada uno de los resultados, por pueblo, por ciudad o por zona también, para mejorar lo que haya que seguir mejorando. Y, bueno, nosotros fundamentalmente apoyamos fuertemente a gestión de gobierno que lleva adelante nuestro intendente municipal Ricardo Mossero y que, bueno, hoy creo que son muy buenas las noticias en cuanto a nivel provincial de su precandidato a diputado. Pero la verdad es un agradecimiento muy especial a todos los que nos han acompañado en estas primarias, a la gente de los pueblos alemanes, coronel Suárez. Bueno, sabemos que en Huangalén están los guarismos no tan favorables a nuestro movimiento, al frente para la victoria, pero a pesar de que creemos que es como una paradoja, porque la verdad que la gestión que lleva adelante el delegado, el coordinador de la gestión, Alfredo Kruger, es muy buena, y el equipo que se armó también allá es bueno, pero bueno, tenemos que rever y también analizar entre todos y qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Porque siempre haciendo también podemos equivocarnos y, bueno, todo lo que podamos hacer para mejorar el futuro lo vamos a estar haciendo, seguir recorriendo los barrios, charlar con los vecinos, porque para eso estamos, para escuchar a los vecinos, a la comunidad y resolverle su problema. Mira, muy contento porque la verdad que hay meses que fuimos ganadores, entonces la verdad que la gente, los fiscales nuestros se han entusiasmado enormemente y eso se ve reflejado acá en el local, pero la verdad que estamos muy contentos, hemos formado un gran equipo, un gran equipo. Esperaba este resultado, nosotros teníamos encuesta, sabíamos que estábamos bien, que estábamos bien posicionados y que seguramente éramos la alternativa para Coronel Suárez, así que estábamos tranquilos en ese sentido. Mira, ahora hay que cerrar bien, a ver cuánto dan los porcentajes, cuánto es la cantidad de posibles candidatos a colocar el 27 de octubre, pero bueno, lógicamente que hay que cambiar una estrategia y reforzarla, de todo lo que hicimos, imagínate que fue muy poco tiempo lo que tuvimos, menos de un mes casi yo te diría, y llegamos a todos lados, a todos los barrios, pero bueno, la verdad que hay que trabajar más y ahora empieza la campaña. Por supuesto que toda la gente acá está eufórica porque hemos hecho excelente campaña, estamos haciéndola, todavía faltan muchas mesas de cerrar y que los fiscales alcancen las planillas de escrutinio, y bueno, volcando todos los datos lo más rápido posible para tener lo antes posible que tiene nosotros también un porcentaje y cantidad de votos. De las planillas de escrutinio que estamos teniendo nos da un alto porcentaje de votantes acá en la cabecera, algunas mesas ya tenemos de las colonias, de los pueblos alemanes, que también era lógico el resultado esperado, pero bueno, esto recién empieza, todavía nos faltan muchas mesas para cerrar del escrutinio, pero la verdad que estamos muy contentos y por supuesto que Guanguelén también estaba contemplado dentro del esquema político que teníamos nosotros. Yo creo que lo que hablamos siempre, ¿no? Ha visto la gente que integra la lista, ha visto que nosotros estamos realizando un enorme trabajo desde hace mucho tiempo, la gente nos ha pedido que nos unamos, la gente quiere un cambio, y creo que todas estas pequeñas cosas o grandes cosas se vieron volcadas ahora en esta elección. Pero por supuesto tenemos un largo trecho todavía hasta el 27 de octubre que hay que seguir reforzando todos los votos que estamos teniendo. La estrategia seguramente va a cambiar, tenemos mucho más tiempo hasta el 27 de octubre, lo cual nos va a permitir, por supuesto, llegar con más cómodo a los vecinos, a toda la localidad y por supuesto a los barrios, ¿no? 3.592 compromisos acabamos de asumir. Cuando terminemos serán las que, son compromisos lo que asumimos. Te imaginás que tenemos muchas ganas de hacer un cambio, tenemos muchas ganas de llegar y imponer nuestras ideas y de poder trabajar y poder básicamente controlar lo que se está haciendo, qué es lo que corresponde. Y tuvimos tantas cosas que sufrir. Los chicos deben estar mirando allá, por ejemplo, todos saludos. Bueno, saludos para todos allá en el local, están todos eufóricos y llegaban hace un rato algunos chicos y algunos venían en motos, otros tuvimos que ir a buscarlos. Yo escuchaba al señor intendente que él decía, tenemos 200 y pico fiscales y nosotros teníamos 27, 28. Y bueno, y con esos 27, 28 y a pesar de todas las cosas que nos pasaron, los 27, 28 se remultiplicaron y fuimos 300 porque estar tan cerca y tan cerca de lo que andan ellos con semejante estructura, la verdad que para nosotros es una alga bravía, estamos pero contentísimos. La verdad que no soy de los que se quedan sin palabras y no sé qué decir. Y Máxime cuando me preguntaban de Huangelén, lo de Huangelén es increíble. Estamos ganando en Huangelén y esto es que nunca se escuchó el pueblo de Huangelén. Y cuando el pueblo de Huangelén habla, habla así. El pueblo de Huangelén no te roba boletas, el pueblo de Huangelén no te rompe los pasacalles. El pueblo de Huangelén lo que hace es esto, la democracia. Te apoya con el voto. Elegimos muy bien los candidatos allá, creo que elegimos muy bien los candidatos en Coronel Suárez. Creo que la gente confió. Confió y ve por ahí el trabajo que uno hace a diario en todos lados y también sabe los insabores que tenemos a diario en nuestro lugar. Y creo que no nos tenemos que estar convencidos ni que ya ganamos y que metimos un concejal y ahora vamos a descansar. Si sacamos 3.500 votos y podemos meter un concejal, y si podemos meter dos vamos a hacer fuerza para dos o para tres. Muy contento, muy contento porque la verdad que otra vez la gente de acá en Coronel Suárez tiene un apoyo total y absoluto. Los tres pueblos alemanes también. Y bueno, por allá tenemos que analizar un poquito lo de Huangelén porque está La Ragueta que es un buen candidato, aunque lejos, a un lugar a no entrar, pero bueno, seguramente ha empujado para que allá tengan más votos. Pero bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que renovamos tres concejales y lo estamos superando holgadamente a los tres. Y en la Z también, en la Z sacamos uno de los pocos distritos que sacó 14 puntos de ventaja como le sacamos a Massa. Casi 39% frente para la victoria a nivel seccional y 25% Massa. Creo que tiene el 14% de Narváez y el 21% UCR. Así que, y bueno, y acá están los distritos que ganamos en Patagones y se ganó también en Benito Juárez, La Prida, en Buan, en Adolfo Alcina y otros tantos más o menos igual se perdieron. Así que vamos a ver después los resultados finales. Pero bueno, yo estoy feliz y contento porque acá en Suárez saca el 39% por encima de Massa que era el juzgo, digamos, que parecía que ganaba en todos lados. Le sacamos un 14% del margen. La verdad que espectacular la gente. Agradecida a toda la gente que nos votó a nivel provincial y a nivel local, por supuesto, ¿no? Así que estamos contentos. Vamos, estamos analizando un poco cuáles son las diferencias. Pero la proyección ya está. Ya es como que a medida que avanza la cantidad de mesas ejecutadas cada vez la diferencia es mayor. También uno tiene que agradecerle a la gente de los otros partidos políticos que ha votado su candidato a nivel local, pero nos dio un amplio, a mí particularmente, me dio un amplio respaldo a nivel seccional. Así que escucha que están todos festejando. Así que ya vamos a esperar un ratito más, no más, y ya vamos a levantar los cómputos. Cuando lleguen el final de las mesas, pero ya está, ya la tendencia está. Y después de 18 años, casi 18 años, de gobernar Coronel Suárez, al lado de todo lo que decían los opositores, que había que cambiar y que la gente iba a votar otra cosa y que nos íbamos a llevar un susto y que íbamos a ver el domingo lo que iba a pasar, bueno, les quiero decir que van a tener que seguir participando. ¡Gracias!